Comprá tus monedas antes de que lleguen los totis y los precios se tripliquen. En la descripción del video vas a encontrar el link y el tutorial de compra. Un sistema de entrega 2.0 super épico. Utiliza el código SEBASARG, todo en mayúscula, para un 6% OFF. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo reto, reto de vuelta. ¿Por qué? Porque venimos del canal de Fran, donde hemos realizado esta ruleta rusa Challenger. El video en el canal de Fran lo tienen en la descripción del video. Los invito a ver el video, que la verdad que estuvo bastante morboso. Básense por el video, dejen el like, suscríbanse, séganlo en Twitter y mándenle fotos eróticas si quieren que él, y creo que les gusta, eso ahora lo vamos a presentar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estamos en mi canal, vamos a tener que descartar cada uno de los sobres que ven dentro y debajo de nuestras cámaras. Fran, bienvenido y gracias por sumarte a este desafío. Pero, ojalá que ahora sí, la suerte no te acompaña. Estoy muy ilusionado, muy ilusionado, por lo que me va a tocar en los que no tengo que descartar. Dejame decirte que estoy oliendo sangre, para mí va a haber una víctima culpable de esta nueva ruleta rusa. A ver, a mí me toca descartar el sobre 1, 2 y 3. La verdad que fuiste bastante bicho, porque me pusiste al toque los primeros 3 que tenías que descartar. En tu caso, los sobres que tenés que descartar son el 1, el 3 y el 5. No te dejé ningún momento como para que te relajes ni te pongas muy cómodo. ¿Te parece si abrís el primero? Dale, mirá que me la banco, mirá que me la banco, no me das respiro. Ábralo que quiero que descarte esa bomba, maestro. Dale, ábralo. No hay problema. Te quiero escuchar, a ver. Ahí lo abro. Pac de oro, Jumbo Premium, abriendo Navidad, dulce Navidad. Delantero centro, Gamayro. Bueno, francés. Dili Chubilich. Me tocó un defensor central del Chelsea que no tengo ni idea. Pero bueno, es todo material de descarte, no hay ningún problema. Primer sobre y lo tengo que descartar. Esport, no te zarpes. ¿Vos sabes si te descartara un fideo? 1, 2 y 3. Nada. 4 y 5, toda la papa. A ver. Ojo, EA. Ojo con lo que me más canta. Papá, nada. Zafé. Me ha tocado un MP, meahandy, un suizo. Vamos a vender todo rápido. Ya he descartado todo, Frank. Le voy a dar que sí. Y estoy abriendo el pack de oro Jumbo Premium de Navidad de PUT16. Que no te toque nada, todos jugadores de verones. Pérez, Pérez. Es que me hiciste pensar en boca y atrás, ¿viste? La ley de la atracción. Me tocó Gomis también, un delantero muy lento. Che, Fran, te juro que estoy un poco cagado, hermano. Sí, viste que vos decías que sentías olor a sangre. Bueno, creo que no era sangre, pero bueno. Ojo, EA, te lo pido por el amor de Dios. Ojo, ojo, EA. Me estoy agarrando la cabeza. Nada, nada, nada. Un MP82. Bueno, me ha salido un jugador que vale unas moneditas. Me ha salido Walcott, al cual voy a tener que descartar. Y tiene un valor de... Muy bueno. Unas 4.800 monedas. Podría haber sido peor, mirá el lado positivo. No, realmente no. Walcott es muy bueno. Yo lo tengo en mi equipo titular. También mi equipo titular no es la gran cosa, pero es bueno. Le pido, por favor, que por favor le toque algo. Lo quiero escuchar sufrir, ¿no? No sé, yo jugaba mucho Pokémon y decían que tenías que apretar B y A para atrapar un Pokémon con más facilidad. Así que voy a apretar X y cuadrado a la vez. Y voy a dejar apretado. A lo mejor hay suerte. Abro. 3, 2, 1... Versuski. 4.000 monedas. ¿Tantas monedas? ¿Cuántas monedas? Ah, porque me tocó lo de Iro, de nuevo. Proper y da Costa. Todos de boca me están tocando. Último sobre. Se viene el último sobre mío que tengo que descartar. El tercero. Le voy a meter al tercero, como siempre, pidiéndole a eSport que no se vaya al pasto. Y no se vaya a la mierda. Ojo, eSport con lo que me mandás. Aguantar un toque. Bien, bien. Ryum, un portero del Nantes. Estoy comiendo chocolate para que me dé suerte. Y en este pack número 4 que voy a abrir, me toque algo bueno. No, no. Que yo diga. Ojalá, de todo corazón te digo. Ojalá. Yo de todo corazón te digo. Se viene, se viene el estallido. Se viene el turn down for... Soldado. Ojo, me metía muchos goles en el FIFA 15 el soldado. Muy bueno. Y que ahí está. Te queda el quinto por descartar. Y a mí me queda el 4 y 5 que van a ser míos. Ahora sigue a... Te la paro el pecho, Salon jugando. Quiere una bomba. Quiere una cartita negrita ahí. Quiere un jugador de la semana. Quiere un top 3. Oscarcito. Oscarcito del Chelsea. Ha metido un gol encima hoy. Ojo. Hoy metió gol de penal. Contra el Sunderland. Un gol de penal. Voy a guardar. Lo pongo en lista de transferibles. Panchito. ¿Me escuchás? Te escucho perfectamente. Alto y claro. ¿Estás listo para abrir el último sobre? Preparate porque lo tenés que descartar. Perfecto, perfecto. Cuando quieras, maestro. Dale. Buenísimo. 3, 2, 1. Vamos allá. Van a ver. Van a ver que no va a tocar nada. Porque no va a tocar nada. Y ya está. Ahí está. Rulli. Buen arquero, mejor persona. Supera eso. Ahora vos te va a tocar algo bueno. Porque sé que tenés mucha suerte. Y te toca Oscar. Y acá te toca Lewandowski. Second If. Tengo un problema. A mí me encantaría que me vuelva a tocar Fideo. Porque ahora no lo tengo que descartar. Y yo necesito como moralmente. Volverme a encontrar con Fideo. Así que le voy a pedir a E-Sport. Este sobre me pertenece. Dale a... Dale. Te lo pido por favor hermano. Lo quiero. Dame algo. Dame una patita hermosa. Ay, ay, ay. Pensé que era Rulli. Un buen sobre. El cual me voy a quedar una buena química. Que un cambio de posición bueno. Y la camiseta de la luz. Acá el equipo de Invar. Antes de despedirme. Quiero agradecerle a la gente DijeVault. A David. Que ha hecho posible gran parte de este desafío. De ruleta rusa. Le agradecemos a David. Le agradecemos a la gente DijeVault. Ponsor de ambos en el canal. También le recordamos que si quieren comprar monedas. Toda la información la van a encontrar en la descripción del video. Fran, vuelvo a agradecer haber participado en un video. La verdad que mucha sangre no corrió. Y me quedé con esas ganitas de haber visto otro cuerpito ahí hecho. Culpa irresponsable de un balazo. Voy a ver revancha porque me quedé insatisfecho. Yo me como el chocolatito y espero tranquilo por mi revancha. Bueno amigos, que en la descripción del video van a encontrar video inicial. Tanto ida por llamarlo de alguna manera. Los invito a que pasen por el canal de Fran. Suscriban, le den like, lo sigan en Twitter. Porque continuamente está subiendo contenido a su canal. Esperemos encontrarnos Fran en otro desafío. Sobrecitos un poquito más salados. A mí me gustaría unos sobrecitos de 100 mil. De 50 mil. Unos 3 o 4 sobres. No tanto, pero me gustaría ver correr sangre. Amigos, nos despedimos. Esto ha sido todo. Like, suscribirse y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.